Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Business IT 2024, la feria de exhibición y congreso del sector T, se realizó con gran éxito en las instalaciones del Hotel Sonesta El Olivar, en San Isidro, donde se reunió a los principales actores del sector durante un día de intensa actividad. Contó con la participación de buenos expositores y más de 600 visitantes, quienes pudieron conocer las últimas tendencias, soluciones y productos tecnológicos para implementar en sus negocios. El Congreso de Business IT 2024 contó con un programa de conferencias de primer nivel, con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales. Entre los temas abordados se destacaron Inteligencia Artificial, Infraestructura para Edificios Inteligentes, Data Center, Internet de las Cosas, Equipos de Telecomunicaciones, Redes de Datos, Cables y Sistemas de Fibra Óptica, Cámaras de Vigilancia. Además de las conferencias informativas, el Business IT 2024 ofreció una amplia área de exhibición donde los principales proveedores de tecnología presentaron sus productos y soluciones más avanzadas. Todas las empresas tuvieron la oportunidad de destacar sus innovaciones y establecer conexiones clave con clientes potenciales y socios estratégicos.